El Concierto de Marchas Procesionales a Pianos El Concierto de Marchas Procesionales a Pianos El Concierto de Marchas Procesionales a Pianos Turrún, Turrún, Turrún Germán simulaba en ese momento un tambor y una marcha de Semana Santa Solo tenía año y medio Esa Semana Santa que vivió con pasión cuando aún ni siquiera tenía edad para entenderla La presentación de los conciertos de cuarema ha ocurrido a cargo de personalidades de la talla de mi admirado Antonio García Barbeito De ahí que sea para mí un honor presentar este concierto procesional ¿Quién me iba a decir que el nieto del hombre que hizo posible, espero lo emocionaron, que una niña pobre pudiera disfrutar de una muñeca bordadora El día de los Reyes Magos de hace muchos, muchos años iba a pedirme presentar su concierto Ese hombre era Manuel González, más conocido como Manolo Peral Hizo mucho bien a muchas familias del pueblo La mía solo una de ellas Familia Peral Desde aquí Agradecerlo, esta es una parte solo pequeña de este agradecimiento Así que para mí, además de un honor, la presentación de este concierto es el comienzo del pago de una deuda difícil de pagar La de los sentimientos Gracias hermano de corazón Por haberme ofrecido presentarlo No nos vamos a extender mucho porque seguro que todos o la mayor parte de quienes nos acompañan Saben sobre la vida profesional de nuestro gran músico Con una dilatada carrera a pesar de su juventud, porque muy joven todavía Solo darles alguna pincelada más Germán García González no nació rodeado de música como si lo hiciera su compositor preferido Johan Sebastián Barros Pero tuvo más mérito porque creó en su entorno un mundo en el que la música sería el centro de todo Y especialmente la música procesional Cuyos primeros compases lo acunaron ¿Verdad María Luisa? Por eso la primera marcha piano que tocó fue Virgen del Valle Sí, su mundo es la música Si le preguntan por ejemplo ¿Cuál fue el recuerdo más intenso relacionado con la música? Dice sin dudarlo Cuando dirigí la banda del Maestro Tejera en el estreno de mi marcha Madre del Santo Cristo O la salida de mi Virgen de las Angustias De la Hermandad de la Esperanza En el estreno de mi marcha Las Lágrimas de Esperanza Momento en el que Capatá me invitó a ponerme delante del paso Fue emocionante e inolvidable Tenía solo 20 años Germán es un músico afortunado ¿Por qué decimos esto? Pues porque ha cumplido la mayor parte de sus sueños Uno de ellos era escuchar en la calle una marcha de la suya Y como hemos dicho lo hizo cuando apenas tenía 20 años Ha tocado en la hermandad de la Macarena La Esperanza de Triana O sea, para ello La hermandad de la Amargura San Roque El silencio El baratillo Y seguro que nos dejamos detrás Alguna que otra importante de las hermandades de Sevilla En esta línea ha seguido Y se niega a dejar de soñar Esta noche entenderán por qué Sin más dilación Le presentamos la primera parte del programa de este concierto En la que escucharán 5 piezas y algunas novedades El programa incluye en primer lugar Jesús de las Penas de Antonio Patión Seguido de Procesión de Semana Santa en Sevilla De Pascual Martínez De la tercera composición que tocará Germán Además es autor y se titula Buena Muerte en la Cruz ¿Y qué decimos de esta composición? Pues que es una pieza que cumple hoy Bueno, que cumple este año 10 de su estreno Está dedicada a la hermandad de la Iniesta De Sevilla Por lo que ha sido interpretada por la agrupación musical Santa María Magdalena Que algunos de sus componentes los tenemos en el público Seguro que si algún año han acompañado a esta hermandad en Sevilla La han escuchado Y por último también oirán Valle de Sevilla De José de la Vega Sánchez Una composición interpretada por Primera Veja Piano En público por el pianista y compositor local Señoras y señores En esta noche ya la entrada a la cuarenta Les dejamos con el maestro Germán Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, yo mientras estoy ahí, aparte de disfrutar del concierto, me dijo Germán, esta mañana por WhatsApp, disfrútalo. Eso estoy haciendo. Estaba pensando en una cosa que no había puesto yo en la presentación, pero que quiero contarle. Germán está estudiando música desde los siete años. Cuando la música se estudiaba en el ayuntamiento, en las escuelas municipales de música, pero allí había prácticamente instalaciones. De eso hacía unos 30 años, más o menos. Un poquito menos de 30 años. Un poquito menos. Ya lo estaba poniendo yo, hijo. Solo era para decirles, porque no están aquí las autoridades, está la señora concejera de Cultura, está el alcalde, lo veo por allí, al fondo, casi escondido, que bueno, las administraciones están haciendo posible esto, precisamente, que después de 30 años esté aquí, esté dándole este maravilloso concierto. Y además, en una semilla, porque entonces eran seis o siete niños nada más, muy poco, muy poco, ¿no? Entre ellos estaba Darío, que nos presentó un buen concierto también en el Teatro Municipal. Y bueno, había otros cuantos que no se hablan los nombres. Y ya ven, 30 años después, por la puesta de la administración, por la puesta de su familia, por la formación, por el aínco de ellos mismos, por el trabajo, porque esto necesita muchas horas de trabajo. Aquí lo tienen y aquí lo estamos disfrutando. Bueno, pues vamos a pasar a la parte, a otra de la sorpresa, porque no, creo que es el mal que no ha habido nunca uno mío y tu fila, ¿no? Aquí, contigo no. Bueno, pues es una gran sorpresa, entonces. Y quería presentarle... Sí. Sí. Pero contigo no, ¿no? Ah, contigo. Ah, vale, vale. Bueno. Aquí no. Bueno, vamos a disfrutar, como decimos, esta parte también del concierto. Y quería presentarles a Emilio de la siguiente manera. Cuando la música se funde con un movimiento, el espectáculo está servido. Emilio Ramírez Duende acompaña esta noche a Germán García González, para que la música se haga verbo. Con cada compás marcado, las piernas seguro que se le irán detrás de esta figura del baile flamenco, que en el último año quiso estrenar el Teatro Municipal con un espectáculo familiar, íntimo, casi religioso. Emilio lo dice todo con el baile. Así que vamos a dejarlo bailar esta composición, que se titula Bolerías en San Román, de José Pavón, interpretada al piano por Germán García González. Recibimos al segundo maestro de la noche. ¿Emilio? ¿Emilio no? ¡Emilio! 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 ¡Gracias! 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 Esto está llegando a su fin. No quiero porque siempre llegaba a este día con muchísima ilusión y mucho trabajo en este tiempo. Entonces, bueno, pues pasa... Como uno está disfrutando tanto, pasa volando, ¿no? Y corriendo. Antes de acabar yo con el tema Último mío solo a piano, en mi amargura. Pues, como ha dicho antes que alcalde, ¿no? Llegamos a la mayoría de edad, a estos 18 años, 18 ediciones de conciertos, ininterrumpidamente cada año. Pues, yo solo quiero dar una gracia al pueblo Galado por seguir cada año aquí. Y... para este año, pues, muy especial, porque, ya os digo, es una febril importante. No me quiero olvidar de nadie, ni... quiero ser muy breve, pero solo quiero dar las gracias a todo el mundo. a todo el mundo que me ha apoyado durante todos estos años. En primer lugar, le doy las gracias a Dios por estar aquí un año más y que me da salud para estar aquí y fuerza para seguir con este compromiso que tengo con mi pueblo y con la que tanto siempre sueño, ¿no? Que llegue este día, abriendo la cuarentena de la Alpiada. También le doy las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de la Alpiada y... a su actual corporación municipal y todas las anteriores, ¿no? Porque siempre han estado ahí para lo que sea. Y siempre me he sentido apoyado para organizar este concierto. A toda mi familia, por supuesto, a mis amigos, allegados, mis compañeros de la banda, gente del coro de mi hermandad... no sé... porque son tantas... la gente me pregunta ¿y el concierto cuándo es? ¿y la fecha? ¿y no sé cuánto? ¿y cuándo es el concierto? Entonces, la verdad que es un gran motivo, ¿no? de estar orgulloso y, bueno, y muy feliz con mi... estoy muy súper agradecido a mis paisanos, ¿no? ¿Qué más? Pues... también quiero darle las gracias a mis compañeros que ven por aquí de mi cole del Ángeles Cuesta, de Marchena, que para mí ha sido importante, bueno, que estuvieran aquí, mostrando su apoyo y que cada día, pues, bueno, hace que estemos aquí viendo el trabajo y viendo las caras de cada día, pues, bueno, son muy buena gente y, bueno, que... les agradezco que haya estado aquí y... mis compañeros, pues, me siento... también muy contento y muy feliz por eso, ¿no? quiero agradecerle también a Carmen por el esfuerzo que ha hecho, ¿eh? Yo sé que ha tenido tus cosas y demás y, bueno, que... y también con la familia y, bueno, que no sabes cuándo te agradezco, Carmen, que haya estado aquí conmigo hoy. Para mí ha sido un auténtico placer tener una profesional como Carmen a nivel local y comarcal incluso y Andaluz con el premio que han dado a la información. Pues, la verdad es que me siento muy orgulloso de haberte tenido aquí, ¿eh? Muchas gracias. También, darle las gracias, pues, a Emilio, Ramírez el Duende, que nos conocimos hace poco, aunque nos conozcamos de antes, pero, bueno, por el tema profesional y por el famesto y demás, pues, nos une a una gran amistad, y somos muy buenos amigos, y, gustosamente, pues, recibió mi invitación. Sabéis que, en algunas ocasiones, porque en el concierto, pues, me gusta hacer algo distinto, bueno, o darle un toque, una pixelada al concierto, distinto a lo que solo toca el piano, solo, ¿no? y así, pues, también quizás sea más variado, ¿no? Y, bueno, esto del baile era un reto, ¿no? A través del tema del flamenco, pues, hicimos lo de las aetas, y ya a partir de ahí, fui yo dándole al coco, y eso lo tengo que hacer en mi concierto. que Emilio, pues, que Emilio, pues, gustosamente, ha tenido la lucha de, bueno, de coger y, y está aquí, que se lo agradezco enormemente, y que me acompañe, un artista secundial, como tenemos aquí, que, que es Emilio, ¿no? y tenemos un grande artista de Maragall, y tenemos que estar orgullosos todos de ella. Eh, sin más, pues, nada más, al personal de la Escuela de Música, al Ayuntamiento, a la Cultura, y, y a vosotros, por supuesto, por haber estado aquí un año más, y a todos, incluidos a todos los que voy a decir nombres, quiero dedicaros mi anargura, que es una marcha que, me ha llevado bastante, tuve la suerte de conocer a Dicto Ferrer personalmente, en un concierto el año pasado, y, bueno, nos une una bonita amistad también, y, y entonces, pues, me, pedí hacer las seis años aquí también, por primera vez a piano, y espero que os guste la versión a piano, ya, ya me diré. Que muchísimas gracias, y luego vendrá a mí yo también, y acabaremos con la sala. Muchas gracias. Música, 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 señalación. Seguro que cuando comience los primeros compases de la siguiente pieza cantarán para la zona adentro el poema del poeta sevillano que la convirtió en la saeta más famosa del mundo. Si no tuvieron bastantes emociones hasta ahora, para finalizar el concierto aquí está de nuevo Emilio Ramírez el Duende que bailará esta saeta con música interpretada al piano por Germán García González original, música original de Jean Manuel Serrano. Bueno, y toca despedirse. Con esta interpretación de ambos maestros terminamos la noche. Esperamos que hayan disfrutado y que no olviden que aquí estaremos dentro de un año justo. Gracias por haberlo compartido con nosotros. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.